¡Suscríbete al canal! 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 la página de Sonido Original también. Exacto. Estamos en vivo. Y bueno, saludar a toda la gente. La verdad que también me comentaste que estamos saliendo para todo el Uruguay. Acá a Reconcito del país que están cumpliendo con la cuarentena. Y bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Entretenerlos un poquito también. Muy bien, excelente. Bueno, presentame la banda porque veo que están todos caracterizados. Tienen el tapabocas de Sonido Original. Todos con... Contame, el tapabocas es por una cuestión de salud o es para esconderse un poco también. No, no, no. Bueno, no sé, había que preguntar. Pero tenemos a Facu en la guitarra. Un invitado especial. ¿Puede salir algo mientras los presentás? ¿Puede ser algo así? Puede ser. ¿Cómo está la guitarra? ¿Cómo está la guitarra? ¿Está bien? Bueno, a ver. ¿Habilitada la guitarra? A ver, maestro, hacemos un fa. Hacemos un fa. Salgo ahí improvisado. A ver, un efectito de rock ahí puede ser. Faila. ¿Vamos arriba? A ver si sale algo, maestro. Es la guitarra de Facu, a ver. Vamos arriba a ver qué puede improvisar Facundo ahí. Vamos arriba con la batería. Facundo Vargas. Eso. Algo improvisadito, sí, medio rapidito, medio rapidito. No, pero así es lindo, ¿no? Porque vemos la calidad del guitarrista, ¿no? Bueno, tenemos allí, en el otro instrumento. ¿Conoces? ¿A Marquitos? No, ¿quién no lo conoce, no? ¿Quién no lo conoce? ¿A Marquitos? Está acá muflado el hombre. En las tumbas también, sí. Está un poquito atrás ahí también. Tenemos a Pablito. Voy a correr un poquito. A Pablito. Propietario de la banda de mi padre, Pablito Morales, también, entre tapabocas. A Totito, mi tío también, en los teclados. Y al otro Totito también. El ángel de la voz, mi otro tío también. Viste que es todo familia también. Esto es familia. No, me gusta, me encanta, me encanta. Ángel Rodríguez en el bajo y en la voz también. Muy bien. Cristian Morales en la voz. En la voz también, que les habla. ¿Sabés qué? Me olvidé. Porque había encontrado un CD de los que tengo en casa, de los miedos que tengo. Uno tuyo, de cuando le pedías un hermanito a tu padre, que hasta el día de hoy no hubo hermanito. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Nunca me dio el hermanito. Debe estar mirando a mi madre también por ahí. Le vamos a reclamar ahora en vivo. ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso? No, quiero mandarle un saludo a tu abuela. La amiga Teresa, que hace mucho tiempo no la veo. Le mando un beso grande a ella y a todos los escobales. Al abuelo Ramón, que está ahí también. Al abuelo Luis y Luisa también, que están mirando acostaditos. Deben estar mirando también el programa. Muy bien. Mirá, tengo un montón de mensajes, pero los voy a leer después. Yo creo que ustedes ahora hagan música y lo de ustedes. Señoras y señores, con ustedes, Sonido Original en vivo. Buenas, entonces. Un saludo a todos los amigos que están en vivo en la página Sonido Original también. Después vamos a leer un poquito de los comentarios. Y dice así. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Dolor en la cama Aún sin el trato Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encontro tu rostro Y por más que trato Aún quedan tus retratos Y cada rincón de la casa Y el silencio me lo de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás arriba Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque buen dice Me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que no, la historia se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a... A gozar A gozar Estamos en vivo Yeah Oh, esa Uh Dice Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Dolor en la cama Aún sigue el trato Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Y por más que trato Y te digo así, mira Y aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habló de ti Es que solo hay tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque dice Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que no, la historia se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Y nos vamos Me niego a aceptar Que no, la historia se acabó Eso Para empezar, suavecito, Henry Suavecito Bien, bien, no, me encanta, me encanta, me encanta Como para empezar, suavecito fue bastante... Bastante punchy-punchy, ¿no? Bueno... Porque pueden bailar en dos y uno también en la casa Pero solito, ¿no? Porque distanciamiento social también hay que respetar Entonces complica No, pero hacemos, no sé Tipo un metro así Y bailamos Con la escoba, con la escoba, ¿viste? Exactamente Tengo algunos cuantos mensajes ya que vamos a leerlo Dice, todos los viernes estoy prendido del programa Que bueno, sonido original, saludos Final 012 Y este... No nos decía el nombre No tenés que decirnos el nombre Así le mandamos los saludos Chicas, chicos y chiques, como quieran, ¿eh? Muy bien Buenas, saludos desde el barrio Matadero Final 865 Saludos El amigo Patiño, Enricalde Arriba, espero el premio No diga, Pato Un abrazo para Daniel, muy bien Un abrazo para mi amigo Daniel Enricalde Entonces, ¿eh? Vamos arriba, me alegro verte Bueno, yo lo mismo, amigo Muy bien Dice, buenas noches Estoy escuchando tu programa, amigo El amigo Emiliano Saludos, Emiliano Los estoy viendo Final 444 Una chica es También dice Los estoy bien Hola, yo estoy bien Dice Y CTV Bárbaro Gracias, amiga Un abrazo Gracias por estar ahí Gracias por acompañarnos El amigo Bruno Pese Que también después vamos a compartir música Que ellos también Este Vemos después el tema del Del nombre del grupo Les voy a decir Porque ahora Soy un despistado, ¿no? A ver cómo es el nombre del grupo Mirá Acá está el nombre del grupo Ah, ella y tres se llama el grupo Muy bien Después vamos a escuchar el tema No quiero hablar de amor Que es un estreno el día de hoy Después vamos a ver también Si podemos ver el tema del grupo Mandabrasa también Que salió hoy a la tarde A ver, tengo más mensajes Tengo un montón de mensajes por acá A los chicos de la Barra 33 También que está marquitos ahí En el que acá Tanto mete algún videíto Mío raro Dice el amigo Anderson Porto Nos deja la cédula también Para participar Anderson, un abrazo Gracias Otro amigo El amigo Ricardo Rodríguez El Lalo ¿Conocen a El Lalo? Un fuerte abrazo Yo de vista nomás Yo de vista nomás Lalito Un abrazo Gracias por estar Y gracias por hacernos el aguante Bueno chicos ¿Tenemos más música? ¿Puedo mandar unos saluditos también? Pero vos mandá todos los saludos que quieras Estamos mandando unos saluditos Mirá Nos están mirando de todas las partes del Uruguay Desde Rocha Para Rosario Anabella Desde Lascano Para Freddy Braseiro Vamos arriba Desde San José Ciudad Rodríguez Bueno Un saludo Belén Para Luis De Pando Canelones Se va prendiendo la gente Y bueno También Que podés seguir también En las redes sociales En La Vuelta Podés ser la página oficial En La Vuelta Va a estar siguiendo ahí también Bueno Muy bien Se apagó todo por acá Bueno Seguimos Es lindo Pando ¿No? Tiene lindos Los lugares Bueno Decidió un amigo mío Es mimoso 600 legales Y 600 ilegales Bueno Saludos Para Leandro Y Bania Queremos participar Estamos escuchando Un abrazo grande Saludos para ustedes chicos 099873022 Para mandar mensaje Después tenemos videos De cuarentena También Tenemos algunos videos Interesantes Que vemos en la web El programa de hoy Está completísimo Anderson Porto Dice Pasame un saludo Yo pasé amigo Un abrazo grande Para vos Nos deja la cédula De vuelta Se ve que quiere participar Dos veces Muy bien Les digo Estamos participando Por la prenda De Casa Chaya En la noche de hoy Vamos a hacer el sorteo De la semana pasada También Una prenda para chica Otra prenda para varón Así que vos Estás prendido Y estás participando No sé que ahora Vamos a hacer el sorteo Pero hoy vamos a hacer El sorteo de los 12 Ahí tenés el Instagram Del programa En la vuelta Nos buscás en Instagram Nos arrobas Sacás la foto En donde nos ves Nos podés ver Por el celular Nos podés ver Por la televisión Después nos vas a ver En YouTube Si querés Estamos saliendo En TV El Sol Que sale en Atlántida Y también Estamos en ¿Río Branco? Canal 8 de Río Branco Au vivo O diferido No, Río Branco Diferido Bueno Un abrazo grande En el momento que nos vean Los quiero mucho Nosotros y los chicos De Sonido Original También Bueno Vamos con más música Porque estos chicos Estos chicos Tienen un repertorio Bárbaro Para compartir esta noche Con todos nosotros Vamos arriba entonces Mestro Presentamos Lo nuevo Lo nuevo ¿Estamos? Cuando quieras Mestro ¿Cómo le puedo hacer Para convencerte A solas Quiero tenerte Cumbia ¿Cómo le puedo hacer Para convencerte A solas Quiero tener Dice De tu casa Dice ¿Qué tú harás Si te digo Mis fantasías Contigo Susurrando al oído Te comienzas A calentar Tú me dices Y nos vamos ¿Qué nosotros esperamos? Si los dos Nos gustamos Si la mirada No lo pueden Suena el maestro Arriba Maestro Cumbia Esa Estamos vivos Esa Cumbia Esa Oh Suavecito dice Y desde que te vi Yo sabía Que tú ibas a ser Mía Algo Pero que Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba Te miraba tan exótica Que rápido Cántalo conmigo Desde casa Dice ¿Qué tú harás Si te digo Mis fantasías Contigo Susurrando al oído Te comienzas A calentar Tú me dices Y nos vamos Que nosotros Esperamos Si los dos Nos gustamos Y la mirada Suena el maestro En vivo En vivo En vivo Prendete Prendete En la vuelta Eso Qué lindo Eso Cumbia Oh Yeah Y nos vamos Eso E Cumbia 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 Cumbia